Hola, bienvenidos estimados amigos de todo el mundo. Bienvenidos a este canal, ALXPOWL111. Hoy día 15 de julio, la mitad de julio, hemos llegado, año 2021. Y estamos continuando con la rasca. Hoy estamos transmitiendo desde La Noria, Cafetería La Noria, en frente del Centro de Salud en Vejer de la Frontera, Provincia de Cádiz, Andalucía, España. Uno de los pueblos blancos y los más bonitos de España. Vale, vamos a ver, tenemos siete rascas, un poco ruido aquí, porque tengo algunas personas a mi lado, a la mesa. Y ahí hay mucho ruido en España, de fondo, y en general. Vale, pues tenemos siete rascas, con siete de la suerte, con 50 céntimos cada una. Y ahí tenemos un montón de ganadores hoy. ¿Por qué? Porque lo compré día 13. Estos, todos estos rascas, solo que no tenía tiempo para rascar más temprano, más rápido. Y mira qué cosa, de siete hay cinco ganadores. Solo doy dos que no tienen ganancias. Ahora vamos a descubrir el premio. Vamos a rascar el primer premio. Sí, es un euro. Vamos a rascar el segundo ganador. Aquí, solamente tenemos 50 céntimos. Vamos a rascar el tercer ganador. Vamos a rascar el tercer ganador. Aquí, otra vez un euro. Vamos a rascar el próximo ganador. Tengo que sueltarlos bien, porque hay viento, hay levante, y bastante fuertecito. Vamos a rascar el segundo ganador. Vamos a rascar el segundo ganador. Vamos a rascar el segundo ganador. Ahora, 50, con 51 euro. En total, tenemos 2 euros. Y, ahora, un euro, más un euro, 2 euros. 2,50 con 1, 3,50. pues en total tenemos 3 euros con 50 céntimos tenemos como decir el dinero de vuelta podemos comprar otra vez 7 lascas o recoger el 3 con 50 euros día 13 está muy bien está estadísticamente comprobado que los más ganadores hay día 13 y las más grandes ganancias vale pues este sería mi vídeo y hasta el próximo vídeo saludos a todos mis amigos de todo el mundo saludos a todos mis amigos de todo el mundo 2